Hispánico Relativo a España, país de Europa Occidental, o a sus habitantes. Relativo a Hispania, nombre con el que se conocía la península ibérica en la época romana, o a sus habitantes. Relativo al conjunto de países que fueron colonizados por España o a sus habitantes. Relativo a la lengua española. Suscríbete y dale a like para más vídeos.